La presidenta de México Claudia Sheba fija su postura ante el triunfo de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en la conferencia de prensa llega una reportera de la televisora Telemundo con sede en Estados Unidos quien trata de intimidar a la presidenta Claudia con la situación de los migrantes y las amenazas de Donald Trump. Ante este tenor, la presidenta de México con toda seguridad y certeza contestó a esta reportera quien trataba de encararla pero no pudo. Veamos cómo se da este diálogo circular que sin duda alguna la presidenta de México siempre está al pendiente del pueblo mexicano. Están las noticias de que ganó el presidente Trump pero de todas maneras nosotros vamos a esperar. Vamos a esperar el día de hoy a que terminen algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también la posición de ambos candidatos. Ya se manifestó el presidente Trump pero es prudente esperar a todas y todos los mexicanos. No hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos. No hay motivo ninguno de preocupación, México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Gracias, presidenta Isa Osorio de Telemundo. Presidenta, ¿cómo va a fortalecer el gobierno de México la protección de mexicanos en Estados Unidos ante la amenaza de una deportación masiva que pretende realizar el presidente electo Donald Trump? Y segundo, ¿qué mensaje le manda a esos mexicanos, a esos paisanos que están en esta situación de ilegales en Estados Unidos y que tienen miedo a enfrentar estas deportaciones masivas del presidente electo en Estados Unidos? Gracias. Sí, vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos, esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y precisamente hablando de consulados, ¿sabe quién quedó en lugar de Jorge Islas, el ex-cónsul en Nueva York, que renunció por acusaciones de acoso laboral al frente del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el exterior? ¿Si ya tiene un reemplazo y si no, cómo va a enfrentar precisamente Nueva York y los mexicanos que viven ahí estas amenazas del presidente electo? Bueno, él sacó un comunicado, siempre que hay una acusación de este tipo pues hay que hacer la investigación. Él sacó un comunicado y está atendiendo el doctor de la fuente. Y en el caso de la coordinación de consulados todavía no tenemos una decisión. Estamos buscando el mejor perfil, mujer u hombre, que puede estar al frente de este tan, tan importante puesto, quizá el segundo más importante es pues del canciller. Gracias. Pero el de Estados Unidos sí sería importante ver, obviamente va a esperar unas horas, ya mencionó, para pronunciarse sobre lo que pasó ayer. Pero vamos a esperar a los avances el día de hoy. Pero es preguntarle, ¿ya contempla un escenario, como ayer decía, con el tema del Poder Judicial, que tenía por ahí otro plan? ¿Ya contemplaba ya usted esto que está a punto de suceder en Estados Unidos? Y si ya habló con Marcelo Ebrard, que fue el que finalmente el sexenio pasado pues ayudó mucho al tema de la renegociación del T-MEC. Sí, vamos a esperar el día de hoy, todavía no termina incluso la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para poder hacer ya el comunicado oficial. México y Estados Unidos y también Canadá tienen hoy una integración económica muy importante que favorece a ambos países. Entonces, favorece a Estados Unidos y favorece a México, en particular en esta relación bilateral. Entonces, es una fortaleza de ambos. No competimos entre nosotros, sino al revés, nos complementamos. Entonces, esto es algo que lo saben los empresarios mexicanos, lo saben empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México. Las exportaciones de México han seguido creciendo y esta fortaleza es indispensable en el terreno incluso geopolítico. Entonces, es algo que nos fortalece y que estamos seguros que va a seguir fortaleciendo a ambos países. En esto va a haber mucha coordinación con el empresariado mexicano. Por supuesto, primero, pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Y también a los empresarios mexicanos y empresarios de Estados Unidos que tienen sus inversiones en México. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con ellos. En este caso no hay diferencias, al contrario. Hay mucha unidad para fortalecer la economía nacional. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel. Es decir, los temas de migración, donde ayer lo dije, en México se ha disminuido la migración en la frontera norte en 75 por ciento de diciembre de 2023 a la fecha, de una forma humanitaria. Y hay un plan para la migración. De igual manera, lo que tiene que ver con la entrada de drogas de México a Estados Unidos, la entrada de armas de Estados Unidos a México, es decir, los temas relacionados con tráfico de drogas, los temas relacionados con otros sectores fundamentales para el desarrollo de ambos países. Entonces, va a haber diálogo, por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente en el momento en que ya sea oficial el triunfo, pues vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones. ¿También tranquilidad a los mercados, doctor? Sí, tranquilidad a los mercados, tranquilidad a todos y vamos a estar muy unidos en esto, porque aquí pues sí no hay diferencias. Habrá otras cosas en las que internamente hay diferencias, para eso es la democracia, pero en este caso hay mucha unidad, mucha fortaleza de la economía mexicana y tener muy claros toda la información de cómo es que nos complementamos en nuestra relación comercial. Gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Alba Visión. Bueno, pues ayer después del anuncio, bueno, como avanzaron las elecciones, pues el peso se depreció. ¿Saber su opinión respecto a esto? ¿Piensa que puede ser algo normal, algo recurrente durante la administración de Trump, se tiene considerado algo para revertir esto o cree que solo fue lo momentáneo del anuncio? Sí, he estado en estos días con esta… subiendo y bajando en estos días, de acuerdo con los analistas, hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos y por eso digo que no debe haber motivo para que tengamos preocupaciones. Va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Y bueno, ahí está siempre el Banco de México que toma sus propias decisiones frente a ello. Siguiendo con Estados Unidos, bueno, por experiencia ya hemos visto que no necesariamente todo lo que el candidato Trump dice en su campaña se cumple, pero de alguna forma su gobierno va a tener un acercamiento para sensibilizarlo, para a lo mejor mitigar algunas de estas extremas medidas que ha anunciado. ¿Cuáles serían los temas prioritarios para su gobierno, además de la migración que ya mencionó? Sí, lo que digo es que vamos a buscar esta comunicación en el momento que ya sea oficial el triunfo y va a haber buena relación. Siempre hay sus características con cada uno de los presidentes, pero yo estoy convencida de que va a haber una buena relación. Gracias. Y cambiando de tema, pues saber su opinión sobre la terna que se va a discutir en el Senado para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Pues es una decisión del Senado. Entiendo que hay tres mujeres candidatas y pues el Senado de la República tiene que decidir. Es una decisión del Senado. Buenos días, presidente. Armando Jefferson, del diario 24 Horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer él se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial. Hubo sorpresas. El ministro Pérez Dayán rompió con este bloque de los ocho ministros. Y pues el presidente nacional del PRI ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que se enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carrancá, o cómo es, Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Sí. Se requería que votaran ocho. Así está establecido. Hoy que lo conforman once. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser nueve, es decir, se reduce en dos. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían cuatro votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces, se necesitaban ocho votos, necesitaban cuatro votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras tres ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es, no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces, hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley. Porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces, hay que escuchar su posición. Y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación. Pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro. Pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma. Pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son cuatro votos. Entonces, ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. que arranca. Entonces, la presidenta, la ministra presidenta dice, no son ocho votos los que se necesitan, son seis. Porque la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución, que ellos se están impugnando, dice que seis. Bueno, pero son seis cuando son nueve ministros, no seis cuando son once. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros dos ministros dicen, a ver, no podemos hacer eso, que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas. Pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho. Pero también impera la razón frente a la sin razón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas, realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. es al revés. Esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al poder judicial como un poder autónomo elegido por el pueblo. porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían vamos a rescatar a la república si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho y prevalece la democracia. Y, por eso digo, la fuerza de la razón. Presidente, ¿Usted considera que la ley en México ahora se será pronta y expedita tras esta modificación a la Constitución? Porque hay mexicanos que a veces se roban un calcito y... Vienen toda una serie de reformas secundarias. Por ejemplo, en la reforma constitucional se establece que para algunos casos se tiene que resolver en seis meses. Por ejemplo, para asuntos mercantiles. En este caso, pues tienen que modificarse procedimientos incluso de diversas leyes para que eso pueda ser real, porque no es sólo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias. Entonces, ya vamos a presentar... La próxima que vamos a presentar es la de la ley orgánica del Poder Judicial. Es una ley muy importante porque ahí se establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que no haya... para que sea claro el trabajo de ese tribunal, que va a ser importantísimo. Que haya también la capacidad de un juez si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal, pues de decir no estoy de acuerdo. Entonces, todo eso todavía viene, todo el procedimiento de leyes secundarias. Pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, porque luego dicen que no digo, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial y es un avance muy importante para la democracia en México. Presidenta, también ayer mencionaba que, pues, de que no, pues, efectuara la reforma al Poder Judicial, pues, tendría un plan B, ¿nos podría platicar cuál era? Sí, se los voy a platicar. ¿Qué querían ellos? Los adversarios y este, si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba, pues, este viejo régimen. Ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues, pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿No? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces, dije, bueno, pues, vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues, era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo poder judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues, que ya no tengan haber de retiro los ministros. eran dos de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues, es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y se hubiera aprobado. Y después del 30 de noviembre, pues, ya hubiéramos tenido los cuatro ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces, no íbamos a caer en una confrontación porque eso es lo que ellos querían. Entonces, esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario porque también era, pues, un precedente no muy bueno para el país. Pero no íbamos a caer como ellos querían, mantenernos seis años en el supuesto desacato. Entonces, pienso yo que como gobernante siempre hay que buscar, para eso es la política, para encontrar salidas que eviten una supuesta confrontación. Entonces, ese era uno de los planes, el plan D. Pero afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México. Y por último, ya lo mencionaba el tema de la CNDH, ya el Senado tiene la terna, pero se va perfilando como candidata fuerte a esta institución. Nachely Ramírez, preguntarle, doctora, pues, su opinión sobre esta posible, bueno, ya es candidata a esta institución. Es decisión del Senado, ellos van a decidir. Gracias. Gracias. Muy buenos días, Presidenta Ramón Flores del Sentinel Informant, de Humanoid y funcionarios que la acompañan. El día de ayer presentaron un plan de salud, pero yo le quiero preguntar si usted ya tuvo la oportunidad de ver un video muy fuerte que anda en las redes donde un joven golpea brutalmente a su exnovia y su amiga prácticamente la salva porque es el que somete al joven. ¿A qué voy con esto? Es que quiero preguntarle si su gobierno ya tiene un plan de salud mental porque tenemos la primera generación de la guerra contra el narco, o sea, jóvenes que están cumpliendo 18 años del 2006 que nacieron en la generación de Calderón de la guerra contra el narco. Entonces, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para contener a estos jóvenes que vivieron la violencia y que hoy prácticamente están siendo abandonados en el plan de salud mental. Saber si van a implementar algo en las escuelas como bachillerato y las universidades que sean contenidos psicológicamente, presidente. Sí está contemplado. Yo creo que en este caso que mencionas puede deberse a una apología de la violencia que lamentablemente se generó durante este periodo o también a la violencia contra las mujeres que también tiene otros orígenes. Entonces, en ambos casos hay un plan, es parte del plan de atención a las causas que ya vamos a presentar aquí. Incluye también la intervención en escuelas primarias particularmente y también el plan de atención a violencia contra las mujeres, tanto educativo y de formación como de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres. Entonces, en ambos hay plan y ya lo presentaremos. Presidenta, hace dos años también aquí presenté un caso del cártel inmobiliario frente al presidente Andrés Manuel López Obrador de una familia que está siendo despojada por las tías de un ministro. Esas tías del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tienen entre 10 a 12 denuncias de despojo. A esta familia la apoyó la consejería jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en la transición de entrega hacia su gobierno ya no las auxiliaron. El problema aquí es que el juez está retrasa y retrasa y retrasa las audiencias. Me imagino por órdenes del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo porque imagínese las tías de un ministro despojando a una familia de un terreno cuando no sé cuánto dinero gane el ministro mensualmente y su familia son acaudalados. Entonces, presidenta, a saber si usted o su consejería jurídica podría seguir apoyando a esta familia para que no sean tan abusadas por este ministro que se llama Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sí, le decimos a la consejera jurídica, a Ernestina. Ok, muchas gracias. Y ya por último, presidenta, usted ha promovido la austeridad republicana como forma de vida y llama la atención que funcionarios afiliados a Morena no lo están respetando. El pasado 5 de octubre el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Zibaja González, celebró su matrimonio con Ingrid Bolaños en una fastuosa boda para 500 personas que según algunos medios de comunicación se gastaron más de cinco millones de pesos en el evento que fue en la exclusiva Hacienda San Carlos Borromeo en Xochitlpec, Morelos, con gastos soberbios como una pista de baile pintada a mano, decoración italiana, con arreglos florales de diseñador, cervezas personalizadas en un menú que supera los ocho mil pesos por persona. Daniel Zibaja fue diputado local, aprobó la reforma en materia de austeridad y dijo que nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, el costo de esta boda se calcula en cinco millones de pesos, equivalente a cuatro años completos del salario de Zibaja. Presidenta, ¿de qué habla este tipo de eventos? ¿Sigue habiendo excesos y privilegios en el gobierno? ¿Sigue habiendo corrupción? ¿Qué llamado haría usted para que se entienda que este tipo de actos no mandan un buen mensaje a la ciudadanía? Y ahorita le voy a mandar el video a Paulina de las pruebas que tenemos de esta fastuosa boda. ¿Qué mensaje le mandaría a estos funcionarios porque ya hay un segundo piso de la Cuarta Transformación? Bueno, no conozco en particular este caso, pero yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como movimiento, como servidores públicos. Servidor público, servidora pública quiere decir servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir también vivir en la justa medianía. Hay personas que tienen recursos, porque es distinto, creo yo, de dónde vienen estos recursos, que en todo caso hay personas que pueden tener recursos familiares, bien habidos. Y también la otra parte pues es el dispendio, digamos. Entonces, yo creo que hay que comportarnos siempre con el ejemplo, cuidando siempre nuestro, nosotros no creemos en los privilegios. y representamos un movimiento de transformación. Entonces, es muy importante siempre predicar con el ejemplo. Pero bueno, vamos a ver en particular este caso. En otro aspecto, presidenta, ¿cómo ve usted la política internacional de México, sobre todo ante los nuevos escenarios, independientemente de lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos, la situación de Asia con México, la situación de los BRICS con México, la situación de Rusia, de mercados emergentes? ¿Cómo lo ve usted? Y preguntarle respecto a este mismo tema, el pasado mes de agosto se cumplieron 50 años de lo que se ha, ha estado un poco discreto el tratado de Bucareli. No sé si siga vigente, se volvió a firmar, si no se volvió a firmar, si ya tenemos libertad plena los mexicanos de podernos desarrollar científicamente en este nuevo escenario. El viernes viene el canciller Juan Ramón de la Fuente, vamos a hablar sobre la visita al G20 y algunos otros temas, le pedimos que haga una amplia exposición, pero México tiene relación con todos los pueblos y naciones del mundo, con excepción de algunas en donde como Ecuador, por ejemplo, en donde hubo una invasión a nuestra soberanía. Y en términos económicos, pues, el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues, define una importancia y una fortaleza muy definitiva para México. pues, uno quiere decir que no tengamos otras relaciones. Lo que queremos fortalecer es la economía mexicana, la producción nacional de insumos, de bienes que estamos importando de otros países donde no hay tratado y en ese proceso estamos. El secretario de Hacienda le llama esto el Plan México, que lo presentó desde que estaba el presidente López Obrador y que es parte de lo que nosotros le vamos a dar continuidad y es parte de este programa de polos de desarrollo para el bienestar que estamos planteando y de desarrollo tecnológico que preguntaban hace un momento. Entonces, tenemos plan, tenemos estrategia y buena relación con todo el mundo. Presidenta, por último, hablo de mi estado, Oaxaca, y se lo pregunté en el proceso de transición, la situación de los conflictos agrarios que dejan muchas muertes. Hoy mismo hay dos mujeres asesinadas en Oaxaca. ¿Hace falta un plan que no ataque ya las consecuencias sino las causas y tal vez trabajar con la niñez, con la adolescencia para en un futuro mediano, largo plazo se pueda tener conciliación entre diferentes conflictos agrarios? ¿Ha usted pensado en algo que pueda atender y ahorita se lo planteo a niños, a jóvenes que viven en estas zonas de conflicto y que podríamos construir tal vez con ellos mejores sociedades y tratar de evitar estas muertes que han dañado familias, comunidades, sociedades? Ahí tenemos también situación de personas desaparecidas, no quisiera por lo polémico de los temas hablar de situaciones particulares, pero esto está viviendo en Oaxaca. Sí, hoy en la mañana me informaron del homicidio de estas dos mujeres que lamentamos mucho y en efecto hoy planteé al subsecretario de Derechos Humanos que se ha venido atendiendo particularmente en la zona triqui, pero hay que fortalecer esa atención. de estos conflictos agrarios donde particularmente Oaxaca tiene pues una parte muy importante y tenemos que en coordinación con las comunidades poco a poco ir atendiendo, pero sí en efecto tiene que ser una parte de la atención a las causas, aunque la violencia es por otros motivos, nuestro objetivo es que haya paz en todo el país. Bueno, la última porque a las 9 y media tenemos una reunión importante. A ver, vamos por acá, acá, ahí está. Gracias, buenos días, señora presidenta. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y es ahora AM. Presidenta, este hace ya el año pasado habíamos tocado un tema sobre una familia aquí en México, la familia Vivas, que pide su apoyo para una expropiación formal. Es una familia que era dueño de 820 mil metros cuadrados aquí en la Ciudad de México, desde hace ya más de 100 años, pero al paso de los años se fueron ocupando las vialidades con escuelas y vialidades y todo y nunca se les pagaron. Hoy en día se tienen reconocidos 205 mil metros y no tienen la capacidad financiera para pagar los 78 mil millones, no, 78 millones de pesos que les piden de impuestos por parte de la Ciudad de México y pues no tienen esa capacidad financiera ellos para cubrir eso y ellos pues piden que ese terreno que ellos tienen se podría hacer una expropiación formal donde se podría ocupar incluso ellos que ven las mañaneras, ya es una familia ya adultos mayores ya de arriba de 85, 90 años y es una familia muy grande, pero pues de ellos se les ocurre que ese terreno se podría ocupar pues ahora para su programa de casas, de viviendas de interés social, porque realmente esta ocupada está en Tetelpa, San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón, incluso ahí hay un vaso regulador, es de verdad una gran oportunidad a lo mejor que ellos quisieran de esa forma decir bueno todos los juicios que tienen ellos decir bueno que ya se deriman todo este tipo de juicios que estén en su contra y ellos también obviamente pues tratando de defenderse un poco de todo lo que está les están viviendo hoy en día ellos ojalá se nos se hiciera algo al respecto digo yo sé que es un tema de la Ciudad de México pero que usted ya fue jefa de gobierno que ojalá los pudieran apoyar Sí, le pedimos también a Adriana que nos ayude para atenderlo Ok, en otro tema presidente también yo he señalado los temas de el daño patrimonial al Issste por parte de los sueldos de los mandos medios del gobierno federal ¿por qué? porque normalmente el sueldo está integrado por el sueldo base más una compensación garantizada normalmente un mando medio un subdirector por ejemplo o un jefe de departamento su sueldo base es de entre 8 mil a 9 mil pesos 9 mil 500 pesos y a lo mejor ya con la compensación pueden llegar a ganar de 25 mil pesos hasta 50 mil 60 mil pesos pero cuando se jubilan se jubilan con los 8 mil pesos incluso se jubilan con menos del salario que tienen sus trabajadores de base normalmente un trabajador de base dentro del gobierno federal no se enlacenar nada de cualquier otra secretaría pues un trabajador de base puede fluctuar su salario base entre los 9 mil a los 16 mil pesos 17 mil pesos que es el salario promedio del IMSS alguna vez Robledo en una mañanera explicaba cómo en el caso del IMSS los salarios que no reportaban los empresarios porque siempre reportan un salario menor al real entonces había un daño patrimonial hacia el IMSS es algo similar que está ocurriendo dentro del Issste porque es un daño hacia el Issste porque obviamente la aportación que dan esos trabajadores los funcionarios los mandos medios pues es mucho menor a lo que realmente están percibiendo como un salario ojalá ahí se pudiera también verlo también la Secretaría de la Función Pública y también la Secretaría de Hacienda Sí, cómo no lo revisamos Ok, muchas gracias Gracias Bueno, cerramos con una ¿de dónde vamos de gira? Vamos a San Luis Potosí Durango y Zacatecas este fin de semana Gracias Hasta luego Buenos días Nos vemos Vamos Ahorita recibo algunas personas y después vamos a ir a una entrega de bueno a una inscripción de mujeres para el programa de la pensión mujeres para el bienestar en Iztapalapa y después reuniones aquí en la tarde Gracias a todos y a todas Gracias Gracias